La ciudad de México, el universal y notimex, el resultado de la elección interna del PAN, que dio el triunfo a Marco Cortés, facilitó la renuncia del expresidente Felipe Calderón y nojosa al partido. Te puede interesar, Marco Cortés, líder panista en entrevista con Carlos Loret de Mola, Calderón señaló que Marco Cortés ganar a la presidencia del PAN facilitó una decisión muy difícil para mí, que era renunciar. El expresidente dijo que renunció al PAN porque dejó de ser un instrumento de participación ciudadana. Es un hombre falso sobre Marco Cortés, dijo que lo conoce muy bien y no es honesto, es un hombre falso. Explicó que como coordinador parlamentario dejó en la opacidad recursos de la bancada de acción nacional que a la fecha no ha hecho transparentes. Dijo que hizo falta un ejercicio de crítica, y autocrítica cuando formaba parte del PAN, y que pidió participar en el Consejo Nacional en la comisión permanente, y que se discutiera la coyuntura política pero solo recibió insultos y ofensas. Calderón Hinojosa añadió que el PAN es ahora un instrumento que sirve a una camarilla, y cierra la puerta a mucha gente que quiere participar. Si fundaría un nuevo partido reiteró que es muy probable que funde un nuevo partido y que contribuirá con tiempo, con energía la organización que encabeza su esposa Margarita Zavala. Ayer domingo Felipe Calderón presentó su renuncia al partido Acción Nacional luego de participar en el proceso interno y votar por Manuel Gómez Morín. ¡Suscríbete al canal!